¡Suscríbete! ¿Te gustaría un nombre inglés? ¿Un nombre inglés? Paddington. ¿Baddington? ¿Baddington? Lo siento, me gusta. Dormirán el desván y vosotros con el pestillo echado. ¿Estás bien? Genial. Ese oso es un peligro para esta familia. ¡Qué pasada! Mañana a primera hora quiero a ese oso fuera de casa. Esa criatura significa mucho para mí. ¿Está en peligro de extinción? Ahora sí. Te voy a disecar, oso. Discúlpeme. Paddington es lo mejor que les ha pasado a los niños. ¡Aire caliente! ¡Muy caliente! No me gusta. Espero no estar muy raro. Aunque sea de otra especie. O tenga una alarmante adicción a la mermelada. Paddington es de la familia. Paddington, ma. Pues es bastante divertido. ¡Ah! 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 Gracias.